para ver a detalle los hechos y tomar las medidas correspondientes para garantizar la seguridad de la gente en Juárez. ¿Cómo está en Ciudad Juárez? ¿Cuál es el ambiente, secretario? Ahorita ya está tranquilo, ya hay todo un operativo desplegado, como se anunció, por parte de todas las corporaciones de los tres niveles de gobierno, Policía Municipal, Estatal y Federal. Y, digamos, se tiene ya montado un operativo realizándose las investigaciones. Hay 10 detenidos en relación con los hechos acontecidos ayer, hay 10 detenidos. Y están integrándose las averiguaciones para poner a disposición a los detenidos. ¿Con quiénes han entablado conversación de la federación? ¿Qué les ha dicho el gobierno federal? Estaban todos los mandos del gobierno federal y se tiene comunicación directa con los mandos en la Ciudad de México. ¿Qué les ha dicho? ¿Qué les ha dicho? ¿Cuál es el saldo? ¿Cuál es el saldo? ¿El saldo mortal? Son 11 personas. ¿Van a mandar más elementos? ¿Cuál es el saldo de este hecho? Ya se sostuvo la reunión de seguridad, ya terminó. De hecho, ya salieron los mandos a comunicar. Y estamos, pues, en lo que es retomando el control de la Ciudad. ¿Más elementos federales vendrían? ¿Se pidió? A ver, de veras se los pido. Hay cosas en que no se deben comunicar en estos momentos por cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Pero los mandos de todos los niveles de gobierno están en estos momentos trabajando en Juárez. ¿Se están investigando los hechos? ¿Se declarará esto de emergencia en Ciudad Juárez? ¿Se declarará esto? Estamos trabajando para que eso no ocurra. ¿Se van a apoyar a las familias de las víctimas? Sí, también en eso está. ¿Se tiene previsto que se agilice o que con esto ya se confirma una fecha para que el Gabinete de Seguridad Federal visite a la entidad? Seguramente esto lo va a acelerar. ¿Se han comunicado directamente con el Estado a algunas autoridades federales que además de los militares? La gobernadora ha tenido comunicación con alguna gente. ¿El presidente o el...? No, no, no sé. ¿Secretario, continuaron los ataques hoy por la mañana? No. ¿No hay un cambio incendiado? No hay ataques hoy. ¿Cómo está la situación en los áreas de un secretario? Bueno, ¿se requería algún cambio de dirección dentro de...? Se están investigando los hechos de la situación. ¿Se está en otro tema? ¿Hay una preocupación?